¿Quién se tira de ahí? ¿Quién se tira de ahí? ¿Quién se tira de a pique ahí ahorita? La niña usted. ¿Quién se tira de ahí? 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 a este bonito lugar pues entra en el departamento de San Vicente a Mapilafe Teconluca que es? es este un cantón municipio es como San Francisco y manda a otros cantones el manda a los de alrededor como que es el arco, la esperanza el carado, todo eso esos si son cantones, colonias son cantones y colonias barrio, barrio tal el Zacatecoluca que es? departamento, es La Paz el departamento de La Paz Zacatecoluca Zacatecoluca el departamento de La Paz no es departamento y es La Paz pero Zacatecoluca que es? es de La Paz entonces es municipio es municipio la Paz es el departamento pero ajá y es como Tecoluca digamos desde San Vicente así viene así viene viera que rinde estar aquí porque no se toca mucho pero Chuchito fue en Teneganá chiquita Paz es que dice Chuchito ¿sabes que me da? a ver que me da esa Luto me dice pero yo aquí no había venido y entonces porque estaba diciendo que era fe es que yo vine mejor allá y que diciendo y no es feo para mí no es feo y es que ya no había sido hasta aquí arriba yo esto no conocía yo con los peor abajo y por eso estaba diciendo que no está bien a mí no me gusta andar oye ya le gustó a mí la familia el padre familia anda con todo anda con todo la chubre y la buena y la mía yo soy yo para piscina por eso a mí me gusta no sé mar, río oye así pero no está atacada la agua no no le estoy diciendo que este es el natural como allá está me gusta que el agua esté porque está que cambie allá allá puede ir si es agua no si es que está bien en la rica porque es este natural no es este agua de la rica dentro del agua siento que no me da los pulmones me duele ajá siento como presión está bonito es que no había venido dicen no no es que de la entrada salida rápido no como yo me iba a dejar las niñas allá o sea yo cuando ando niño ay Dios soy bien así bien porque son bien calmados son bien calmados las niñas no laitadas no la chica si bien así está calmadita bien 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 ahí están allá están los bichos con la puerta no bien ya bien si quiera una foto para la cortada ya 1 2 3 le estoy metiendo el dedo no 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 ¿no se lo estoy metiendo? mire viera como me sampo el dedo no si me sampo el dedo ¡No! ¡O sea! Siente la presencia. Dieras cómo me lo sentí. No, pero yo quise repujar la aire de vuelta. Por eso mejor ya no le ando con ella. ¡Sos mala, banderita! Ahí era el momento exacto. ¡Qué música! Miren estas animales. ¡Qué música! ¡De verdad está ahogando! ¡Me estoy sacando! ¡De verdad está ahogando! Es que déme la mano así entera, hombre. Sí, bien. ¡Ay! ¿Qué le costaba? Es que esta mujer me metió. ¿Ya está? Ya no lo levanto, oye. La mano entera. ¡Así! ¡Dale! ¡Joder! ¡No está como quejo a la poca! ¿Qué onda es? Ya está rica el agua. Está bien bonito el lugar. ¡Ah! ¡Pero! ¡Qué dulcita el agua! ¡Qué rico! ¡Qué es la naturaleza! ¡Déjame de cocina! ¿Qué es la? ¡No! ¡Está rodeando la camisa! ¡No! ¡Pero está rica! ¡En mi punto de vista está riquísima! ¡Porque no está ni muy fría ni muy tibia! ¡O sea, está rica! ¡Está soportable! ¡Rica! ¡Ay no! ¡Vamos allá! ¡Si! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Pero aquí! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Ya van en el maitro!